... ...los registros paleoclimáticos, pues podemos estudiar, normalmente se estudian registros continuos para tener una información buena de alta resolución y que podamos comparar con cuantitativas o cuantitativas de paleoclimatología. Las cualitativas se basan en las preferencias ecológicas de los distintos... ...manchas solares, variación de otros parámetros solares, y aquí se pueden reconocer estos ciclos que comentábamos de 11 años. Bueno, en términos generales... ¡Gracias!